¡Soy James Allison, del personal del Hotel Whitespring! No creyeron que dijera la verdad, pero lo encontré, lo juro por lo más sagrado. Sabía que estaba allí todo este tiempo. Verás, comenzó con el estruendo. Tuvimos algunos terremotos menores. Me has oído bien, terremotos, de todas las cosas posibles por aquí. Sí, sabía que algo no marchaba bien, e iba a demostrarles que se equivocaban. Todos los demás en el hotel se reían de mí. Bueno, ¿y ahora quién se ríe? Acabo de descubrir... ¡Una puta nave espacial bajo tierra! ¿Y el combustible para cohete que sale de esa cosa? Joder, hace que hasta las rocas brillen. Debo contárselo al presidente, aunque sea lo último que haga. Seré un héroe americano. Seguro que recibiré la medalla al honor. Vale, basta de charla. Es hora de volver a casa, a la gloria, y a borrarle esa puta sonrisa de la cara a Robby. ¡Cambio y corto! No voy a entrar por ahí. Va a ser una trampa mortal. Y recordemos que aquí no hay que guardarlo rápido. ¡Cambio y corto! Vale. Vale. ¡Cambio y corto! Tengo un montón de misiones. Voy a hacer la trama de la hermandad primero. Y ya a partir de ahí vamos haciendo. ¡No sabemos! ¡Papá! ¡Vamos! 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 Vale. 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 Hasta entonces no tengo ninguna justificación como para ir. ¿Por qué cada núcleo dura un montón? ¿Por qué cada núcleo dura un montón? ¡Te pillé, gilipollas! ¡Está bueno! ¡Gilipollas! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias por esto! ¡Botad a ese hijo de puta! ¿Dónde cojones? Aquí. ¡Botad a ese hijo de puta! Ya podemos seguir. ¡Botad a ese hijo de puta! 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 No, 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 no. Chuchos. 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 ¡Gracias! 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 Si me va a tocar subir entonces sí que lo hago cuerpo a cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!